Bueno, el día de hoy les quiero compartir la importancia de mantener una organización en los registros de tus obras o todo aquello que produzcas dentro de tu producción artística. Para ello es muy importante que empecemos a relacionarnos con las hojas de cálculo. En Microsoft se les llama Excel y Google tiene una versión gratuita que se llama Sheets. ¿Han oído de ello? Es súper importante que como artistas sepamos manejar Excel o las hojas de cálculo. El día de hoy me gustaría que hicieran una lista de obra con estos datos. Ahorita les cuento un poco de cada uno de ellos. Pero antes, súper importante también, hay que considerar mantener un orden dentro de nuestros registros a nivel documentos. Y esto les facilitará la existencia para muchísimas cosas, ya que si saben dónde está cada uno de los documentos que necesitan, será muy fácil que los localicen. Yo recomiendo muchísimo que en un disco externo, el cual puedan respaldar cada tres o cada seis meses, tengan una carpetita que se llame producción. Entonces, lo ideal es que en esa carpetita vayan poniendo todo lo que hagan como artistas, como productores culturales. Y dentro de esa carpetita yo, o bueno, a mí me gusta tener esta organización. Digo, hay más carpetas dentro de esa carpeta en mi caso, pero bueno, las básicas serían las series, que son los proyectos terminados, los proyectos, que son los proyectos en desarrollo, y referencias. Con esas tres carpetas pueden comenzar. Dentro de las series terminadas, pues estará la serie 1, la serie 2, la serie 3, y ahí, dentro de cada una de estas carpetas, habrá, o yo recomiendo que haya, una carpeta que contenga imágenes en formato web, además de tus imágenes en alta calidad, y una carpeta que contenga detalles de cada una de las obras, ¿no? Como que siempre estamos buscando retratar nuestras obras, y de repente nos piden que mandemos algún detalle, o para alguna portada de libro, o qué sé yo, y no tenemos la foto en alta calidad. Entonces, es muy importante tomar ciertos detalles de las piezas, por lo menos unos 4, 5, para que de esta manera tengas a la mano contenido, ¿no? Además de tener como documento, te sirve como contenido para postear en tus redes sociales. ¿Cuáles son las grandes diferencias de las imágenes en alta calidad y de las imágenes web? No me voy a meter mucho en formatos, pero las características son las siguientes. Ambas están en JPG. Anteriormente se creía que JPG solamente era para formato web, pero bueno, poco a poco se ha ido viendo que es un formato bastante práctico, no es muy pesado, y guarda una buena calidad de la imagen. Para las imágenes de gran tamaño, lo importante, y esto es muy necesario que se lo aprendan, es que tienen que ser no menores a 300 DPI, dots per inch, o puntos por pulgada. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad de información que va a haber en una pulgada del documento, y como mínimo son 300, porque es, digamos, la relación que tiene con la imprenta. Si en digital tengo esta característica, al momento de imprimirlo en un catálogo, en una lona, en un espectacular, en un dirigible, va a funcionar muy bien. También como mínimo, considero que su lado menor tiene que tener 4.000 píxeles. ¿Ok? Si su imagen es cuadrada, bueno, va a tener los 4.000 píxeles por ambos lados, pero si es rectangular, quizá tiene 4.000 aquí y 6.000 acá. ¿Ok? Que su lado menor no sea menor que 4.000 píxeles. Y Photoshop, bueno, sí, cuando guardamos imágenes en JPG, de repente, no sé si lo han notado, pero les aparece un recuadro que pregunta la calidad del archivo. Esto también va a determinar el peso de nuestro archivo. Yo recomiendo trabajar sobre 10, pero bueno, si quieren pasarse hasta 12, que es el máximo, funciona muy bien. Este formatito, esta fórmula, les va a arrojar un documento de alrededor de 10 a 20 megapíxeles. ¿Ok? Entonces, es un formato bastante útil, bastante móvil, bastante compartible. Si fuera con estas mismas características, si este fuera TIFF, que es lo que se cree que debería de utilizarse para guardar documentos de esta índole, esto podría llegar casi a los 100 megawatts. Esta es mi imagen de alta calidad. ¿Ok? Si de repente les dicen, ay, padrísima tu obra, vamos a imprimirla, queremos hacer un catálogo, mándame tu imagen en alta. Es muy común que te digan, mándame tu imagen en alta o en HD. Se refieren a esto. Si no les dan especificaciones, mándenlas así. Si les dan especificaciones, atiendan a las especificaciones que les piden. ¿Ok? Hay veces que este puede bajar a 150 y también es suficiente. Hay veces que este puede bajar a 2000 y también es suficiente. Y, bueno, la calidad siempre manejan entre 10 y 12 para este tipo de imágenes. Depende del formato porque quizá no es para impresión, pero es para que sea el back de una página web. Entonces necesitas que abarque toda la pantalla y que no se pixele, ¿no? Entonces dependerá de la salida de su imagen. Con las otras imágenes, cuando te digan, mándame tu imagen en baja, quiere decir que tiene que ser bastante portable y que no sea difícil de abrir. Entonces, en Photoshop igual voy a dar a determinar que como mínimo tenga 72 puntos por píxel o pulgada. Que su lado menor sea de 1080 píxeles. Y que la calidad en que lo guarde sea de 7 a 9. ¿Ok? Aquí estoy bajando dos puntitos. Yo utilizo 7. Y la imagen continúa guardando cierta calidad y para web se ve muy bien. Y esto les va a arrojar un documento de aproximadamente 1 megabyte. Como paréntesis, para llegar a estas cualidades, en Photoshop, dentro del menú hay uno que se llama imagen o image. Y luego dentro de ese menú, si lo despliegan, va a aparecer image size. ¿Ok? Y ahí les va a dar la posibilidad de alterar estos. Teniéndose en cuenta, esta carpetita va a ser muy útil para todo lo que necesite. ¿Ok? Que mándame imágenes, que mándame reportes, que mándame lo que les pidan. Lo van a encontrar fácil en esta carpeta porque van a tener organizados cada uno de sus proyectos de manera muy organizadita. Y luego, otra de las herramientas que les va a funcionar para toda la vida, tanto para inventarios, como para catálogos, como para propuestas de obra, es una lista de obra. Yo, la mía la he denominado lista de obra Maca, mis iniciales. Y esta lista de obra, que va a estar en una hoja de cálculo y que no necesita ninguna fórmula, sino que más bien son puras columnas y filas, recomiendo amplísimamente que contenga esta información. El título, sabemos muy bien a qué se refiere. Hay quienes prefieren no ponerle título. De todos modos, yo opto por en la casilla mostrar que tenga él sin título. Luego, este numerito me refiero al número de pieza que es. Lo recomiendo para tener un registro, un control de las piezas que estamos produciendo. Ustedes no sé en qué pieza vaya, pero bueno, vamos a suponer que esta es la número 1. En foto, ya sabemos a qué se refiere. Aquí, idealmente subiría, como es una imagen en miniatura, no voy a subir una de estas, ¿no? Voy a subir una de esas. ¿Ok? Porque pesa menos de un megabyte y porque no va a ser muy pesado mi documento. Más si llegan a tener en una sola hoja 300 piezas, ¿no? Luego, el año, pensemos que acabamos de producir. Aquí, serie o proyecto, ahí ustedes elijan la palabrita. Vamos a pensar que es de la serie 1. Técnica, muy importante aquí. Si trabajamos con pintura al óleo, pues va a ser muy fácil llenar todas estas casillitas. Dependiendo de con lo que estemos trabajando, ustedes tendrán que saber identificar qué informaciones necesitamos mantener en esta hojita. Sobre todo porque algo muy importante es que queremos venderla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago performance, aquí no voy a poner performance. ¿Qué puedo poner? ¿En foto o en video? Entonces, si yo hago performance y mi producto es el registro de ese performance, puede ser foto o video. Si es foto, usualmente voy a pensar, es muy común, ¿no? Que me pongan en técnica fotografía, pero la fotografía tiene muchísimas salidas. Puede ser análoga, puede ser digital, la impresión puede ser sobre determinado papel, puede ser transfer, ¿no? Hay muchísimas salidas. Entonces, aquí es muy importante que sean específicas con lo que buscan poner. Entonces, a mí me gusta imprimir en papel algodón de 300 gramos con inyección de pigmentos. Lo voy a poner aquí, inyección de pigmentos sobre papel de 300 gramos. Y ya sé que eso se refiere a una fotografía, ¿ok? Si es video, es muy importante que pongan la resolución del video, ¿no? Como video HD o video 720 de resolución o video 4K. Y la duración. Aquí me faltaría una columnita. Se tendría que desplegar en automático, sobre todo si se dedican a hacer performance o video o cualquier tipo de registro que implique una duración. Muy importante, duración. Entonces, en técnica pongo video HD y la relación, ¿no? Si es 4.3, si es 16.9, formato cuadrado. Entonces, aquí, vamos a ver, video HD 16.9. Y en duración, 10 minutos. ¿Ok? Entonces, para video ya no aplicarían estas casillitas X, Y, Z. ¿A qué creen que se refieren estas? A las medidas. X es la altura, Y y Z la profundidad, ¿no? Entonces, me gusta ponerlo así porque, digo, esto es, digamos, como paréntesis o dato curioso. Si yo en mi casillita únicamente pongo 100 por 100, esta no me dice nada, ¿no? Bueno, aquí sabemos que es cuadrado, pero si fuera 100 por 200, la regla, digamos, en museografía, es que siempre vas a poner la altura. Entonces, si tú me pones 100 por 200, yo sé que me estás hablando de una obra horizontal. ¿Ok? Si pusieran 200 por 100, me están hablando de una obra vertical. ¿Ok? Yo las separo. A mí me gusta separarlas y entonces pongo la altura en una casilla, el ancho en otra casilla y la profundidad en otra casilla. En pintura estamos muy acostumbrados a solo poner la altura y el ancho, ¿están de acuerdo? Y nunca consideramos la profundidad. Es importante si, por ejemplo, tus bastidores tienen una característica especial, como que son o muy delgados o muy gruesos, ¿no? Sobre todo al momento de museografiar. Entonces, aquí siempre recomiendo, en la medida de lo posible, poner un numerito. Y la separo porque cuando llego al museo, una de las preguntas muy, que parecieran obvias, es que te dicen, ¡ay, qué padre es tu propuesta! ¿Cuántos metros lineales necesitas para la museografía? Entonces, ¿cómo sacan eso? Como tengo separadas mis columnitas, puedo sumar fácilmente esto acá y me va a arrojar un número. Entonces, yo ya voy a llegar, ¡ah, sí, claro! En metros lineales necesito tanto. Y entonces, el museógrafo te va a decir, ¡ay, pues, ¿sabes qué? Nuestra sala solo tiene 20 metros lineales. Entonces, puedes hacer cuentas. Si tú necesitas 20 metros lineales y en el museo te dan 20 metros lineales, automáticamente pensarías que sí cabe, pero ¿qué necesitas considerar entre las obras? Un aire, ¿no? Un espacio entre ellas para saber que tu exposición se va a ver chula. En Excel tienes una formulita que se llama igual suma y entre paréntesis este es el, digamos, dato 1 o casilla 1. Casilla 1. Si se trata de una suma vertical, vas a poner casilla 1, dos puntos y casilla, vamos a poner que esta es la 9 y esta es la 1, casilla 9, cierras paréntesis y esto te da la suma de todo esto. ¿Ok? O puedes poner igual suma y vas seleccionando, te va a abrir un paréntesis, seleccionas esta casilla más esta casilla más esta casilla. Lo más rápido es esta, ¿no? De tal a tal casilla y se suma. Y ya, nos va a dar la cantidad de metros de lineales que necesitamos. Luego la siguiente columna que igual y aquí es un poco vanidad, pero me gusta ponerles un numerito de inventario. Esto funciona sobre todo si trabajas mucho con piezas que se llaman sin título. Porque entonces, de esa manera, sí, bueno, aquí el 1 no es parte del título, sino que más bien es tu obra número 1. De esta manera yo puedo saber que en el inventario, eso por lo destacado, a mí como me gusta manejarlo en mi obra, son con abreviaciones, entonces puedo poner ST correspondiente al título, el número de obra que es, la 1, le pongo un guioncito, MACA, que es de mi autoría, y le pongo un guioncito, y el año, ¿no? 2024. Entonces, si de repente yo entrego al SAT, por ejemplo, en Pago en Especie, varias obras sin título, y tu ficha técnica llega con diferentes obras y ven sin título, sin título, sin título, sin título, la única manera de reconocerlas es por la apariencia, con una foto, o en documento, que es muy común que no usen foto en documentos oficiales, con un numerito de inventario, ¿ok? Entonces, yo recomiendo muchísimo que cuando entreguen una obra, pongan el título y entre paréntesis un código que las identifique, ¿va? Sobre todo si trabajan con este sin título. Y luego hay dos espacios para poner dinero. El primero de ellos, yo lo considero el avalúo, o el precio ideal de la obra. Vamos a pensar que mi obra cuesta 2,000 pesos. Y la siguiente casilla va a ser en cuanto lo vendí, ¿ok? Entonces, puede ser que, pues, lo regalé, entonces, nuevo dinero, o puede ser que se vendió en 1,000, o puede ser que se vendió en 10,000, en el mejor de los casos, ¿no? Y de esa manera vas a tener como un registro de lo que estás valuando y lo que estás vendiendo, y como ya sabemos cómo ponerle precio a nuestras obras, será muy fácil identificar el precio de las futuras obras, ¿ok? Entonces, esto funciona muy bien. Incluso, post-mortem, si se encuentra por ahí su documento, o si lo dejan muy establecido en su testamento, pues, será fácil ubicar las piezas en cuanto a los precios, en cuanto a toda la información que reúne una obra, ¿ok? Luego, la siguiente casillita muy importante es la ubicación. Ya, qué padre que vendí la obra, felicidades, ya me dio mi dinero, tan, tan, pero ya no sé dónde quedó. Esto es muy común que pase, incluso con obras no vendidas, quizá regaladas, quizá dejadas en la escuela. Yo, pues, me gusta, si se vendió, me gusta poner por quién se vendió, entonces pongo la galería. Bueno, primero, por el orden de las casillas, seguramente saben, en las hojas de cálculo pueden ordenar de la A a la Z o de la Z a la A o por números. Entonces, a mí me gusta, primero, identificar el lugar o el país en donde habitan esas obras. Entonces, inicio con un MX de México o un USA de Estados Unidos o un cualquier, sigla para cualquier país. Luego de ahí, me gusta poner la galería o quién lo vendió. Vamos a poner espacio X y luego, si se puede, el nombre del coleccionista. De esa manera, va a ser muy fácil ubicar tus piezas, no solo para saber en dónde están, sino también para saber quiénes la compraron. ¿Ok? Si no la han vendido, la pueden poner, está en mi taller, si su taller tiene nombre, en la escuela, online o prestada, en la exposición de la galería que se acaba de inaugurar o en el museo de la casería o en cualquier lugar. Esto es referencia para saber dónde tienen sus piezas y que no se les pierda ninguna. Y luego, otra de la información necesaria o que suma para su currículum es en las exposiciones que ha participado esa obra. Habrá obras que sean inéditas y que nunca se hayan expuesto, pero habrá otras que lleven varias exposiciones. ¿No? Entonces, ahí, expo 1, coma, expo 2, coma, expo 3. Y así se van. De esa manera, va a ser muy bueno para la obra porque van a tener un registro, un currículum propio de la obra y será justificable el precio que le pongan a esa obra. ¿Me explico? Ya tienen su Excel. Este es su documento madre, por así decirlo. Y de repente, les piden, ay, mándame tu obra disponible. Entonces, van a Excel. Dentro de esta casillita, le van a picar a una cosa que se llama filtro, creo que se representa con este símbolo. Y entonces, aquí le van a quitar, ahí dice, casilla vacía, casilla en ceros, casilla en tal. Y entonces, aplican el filtro y todos los que estén en cero, porque no se han vendido, les va a aparecer aquí. Todo lo demás se va a eliminar. No, no se va a eliminar, se va a ocultar. Y oculto, de esa manera, te va a dar un sheet. Tiene la posibilidad de exportar a PDF o a imagen. Y, muy fácilmente, puedo decirle, mira, esta es mi obra disponible. O que de repente te dicen, ay, ármame una propuesta de exposición. Ahí, lo que yo hago o me gusta hacer es, dentro del mismo Excel, tengo mi hoja 1 y esta puede ser lista general, una cosa así, lista general. Luego, tengo mi hoja 2 y ahí puede ser propuesta de exposición. entonces, hago lo mismo. Duplico esta hojita, aplico los filtros que necesite, por ejemplo, quiero hacer una exposición con solo la serie 1, entonces nuevamente aquí voy y aplico el filtro, solo serie 1. Entonces, aquí me va a desplegar toda la serie 1 y en este caso, en esta hojita que va a ser, digamos, la que voy a mandar, ahí sí puede eliminar toda la información. O más bien, en el filtro pongo solo serie 2 y 3 y entonces las selecciono y las elimino y me queda solo la serie 1 y de esa manera el documento es más liviano porque si yo exporto todo mi documento se va a exportar con toda la información y no quiero que la gente sepa toda la información, solo lo que yo decido que quiero que vean. Entonces, ya mandas de tu propuesta, ya vieron las obras que tienes dentro de esta serie, ya saben cuánto cuesta, ya saben en dónde se han exhibido, entonces, con eso podemos armar una muy bonita exposición. Otra de las funciones de esta tablita es, bueno, ya me aceptaron esa propuesta de exposición, tal vez quitaron la pieza 2 o la pieza 3 y se quedaron de la 1 a la 10, ya sé yo que aquí, por ejemplo, puedo poner exposición, sonla, ¿no? Entonces, esta personita tiene todas estas obras ya filtradas y entonces les da una relación de dónde, por qué, cómo y cuándo están las obras en el lugar en el que están. Entonces, en el portafolio de obra hay bastantita información que se requiere poner y que esto les va a servir como base. Si no tienen esto, va a ser difícil que tengan un portafolio. Lo pueden tener, pero va a ser más complicado, sobre todo al momento de relacionar medidas y precios. Algo que olvidaba rápidamente, Kendra, te voy a robar unos minutos, es que para llegar a estas imágenes, ¿qué es necesario hacer? Fotografiarlas, ¿no? Hay que fotografiarlas, hay que hacer un registro de obra. registro de obra. Para hacer ese registro en un mundo ideal, yo recomendaría que se hiciera con una cámara full frame o formato completo, porque esta cámara tiene las características de que puede recibir más luz y más información. Ahorita hay muchas cámaras semi-pro, los celulares tienen muy buena cámara también y dependiendo de las condiciones lumínicas, ese registro de obra será o no será eficiente. En la medida de lo posible, se recomienda amplísimamente que las tomen en full frame y que los formatos que utilicen para ese registro de obra sea Nef o RAW. Además de eso, que tire... ¿Es Nikon? Sí, Nikon es Nef, N-E-F, RAW es Canon. Además de eso, pues que siempre tiren en la más amplia proporción, a eso se refiere el formato de FX, de repente las camaritas se darán cuenta que hay una opción para cambiar a DX en las full frame y otra opción para cambiar a las FX. Entonces, el FX corresponde al full frame. ¿Ok? Y esto es los secretos en la medida de lo posible que el ISO no sea mayor a... ¿Qué será? Entre 400 y 600 como mayor. ¿Ok? Idealmente que sea 100. Porque el ISO tiene que ver con la sensibilidad del papel anteriormente, ahora es la sensibilidad del sensor. A mayor ISO, por ejemplo, un ISO 10.000 es porque van a hacer una fotografía en un lugar bastante oscuro, como por ejemplo un teatro para hacer registro de danza. Entre mayor la sensibilidad van a empezar a notar una cosa que se llama ruido en la imagen. ¿Han visto esas imágenes que tienen como puntitos? A eso se le denomina ruido y es porque la sensibilidad de ISO está altísima. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las condiciones lumínicas, les permitirá utilizar un ISO 100 y si no, como máximo yo diría un ISO 600 para que no haya tampoco tanto ruido. Entonces, ya estoy tirando a un ISO 400-600, mi velocidad de obturación puede ser un como máximo o bueno, para que puedan soportar estos números, va a tener que ser entre 1 sobre 30 y 1 sobre 100. Como regla, siempre debajo del 100 o del 125, como regla, siempre hay que usar tripié. ¿Ok? Porque cualquier movimiento, tan solo el click, mueve la cámara y entonces eso se registra en la imagen. Y además de eso, mi diafragma no puede ser ni tan abierto como 1.4, ni tan cerrado como 8 porque aquí se me hace un halo de luz que no quiero que aparezca, quiero que salga bien enfocada y aquí tengo la posibilidad de que no haya la suficiente luz para registrar bien la información de la imagen. Entonces, yo siempre recomiendo 5.6. Este diagrama les va a funcionar muchísimo. La obra siempre queremos que esté lo más horizontal posible, está vista de forma cenital si fuera de forma como de un lado queremos que se vea lo más derechita posible y si fuera frontal pues bueno, se vería así. Si esto tiene un grado de inclinación aquí la cámara tiene que obedecer a ese grado de inclinación porque si no se deforma queremos que sea lo más recto y plano posible. Lo mismo aquí si esto tiene un grado de inclinación mi cámara tendría que responder a ese grado de inclinación si no se deforma la cosa esta. Varias cámaras tienen un sensor que está representado por este sensor y entonces cuando lo mueves se alinea y con una línea roja usualmente les va a indicar o azul me parece les va a indicar si la cámara está alineada. tanto horizontal como verticalmente. Entonces si mi cámara está muy bien puesta tiene que estar a la mitad de mi cuadro idealmente para que guarde la relación de las cuatro esquinas y de esa manera se registre todo. la distancia focal va a estar determinada por qué tan deformada la imagen queremos que sea para que se deforme lo menos posible vamos a utilizar un lente de entre 50 y 70 milímetros ok lo que queremos evadir es que mi imagen salga así o que salga así ok lo que queremos es que salga lo más derecha posible lo menos deformada posible ok entonces ya tengo mi cuadro a 90 grados completamente paralelo a la lente de mi cámara mi cámara está a la altura con mi tripié de mi obra la mitad y ¿qué me falta? la iluminación entonces dentro de este diagramita el cómo vamos a ocupar la luz es muy importante porque eso va a determinar que todos estos factores funcionen vamos a poner una lamparita que no rebase los 45 grados de mi obra para que de esta manera la luz que bañe el cuadro sea lo más pareja posible usamos dos fuentes de luz porque queremos que se aplane ok y porque queremos registrar casi como si fuera un escáner si son obras menores a determinada medida lo pueden mandar al lumen y lo escanean pero si son obras arriba de los 90 centímetros es imposible que tengamos un escáner de ese tamaño o muy costoso entonces por eso utilizamos este diagrama y las lámparas y las lámparas idealmente también a la mitad a la altura porque si lo pongo arriba si tengo mi obra así y pongo mi lámpara acá el baño de luz va a caer primero la parte de arriba entonces esto va a estar muy iluminado y esto ya casi no entonces queremos en la medida de lo posible que todo esté bajo control y promediado entonces ocupamos las lámparas a la mitad de la obra y de esa manera aseguramos que la obra sea registrada lo más fielmente posible lo que queremos mostrar en estas imágenes en estas carpetas al momento de mandar nuestro book es una relación de fotografía y obra lo más parecida posible creemos que se vea casi como si se estuviera viendo la obra en vivo porque muchas veces y en las convocatorias lo dicen aplica para este concurso de 100 mil pesos manda tu fotografía de obra o tres registros de obra de diferentes lados para ver la obra una vez seleccionada se le pedirá al concursante mandar la pieza para ver que sea verídica la obra porque hay gente que altera las fotografías con tal de que la obra se vea mejor en foto y lo que queremos es que se vea mejor en la vida real pues entonces bueno con estos parámetros súper importantísimos hacemos el registro de obra con gran paréntesis igual como dato curioso el registro de obra de 10 a 15 obras puede costar entre 4 mil 500 y 15 mil pesos ok son entre 2 y 3 horas de trabajo entonces como estudiantes y en la universidad lo que hacíamos es que quien tuviera la mejor cámara de nuestra generación pues hacíamos una cooperación y pagábamos por ese registro de obra de toda la escuela cuando tengan la posibilidad de pagar el registro es muy importante que lo hagan porque les entregan quien se dedica a hacer registro de obra les entrega el formato NEP el formato en alta y el formato en baja y ya se los pasan así solitos ya no tienen que hacer nada más entonces bueno muchas gracias a trabajar y ya no hay